¿Por qué es verdad que para sostener el empleo que tenemos, incluso crear otros nuevos, hay que apoyar a las empresas ya existentes, dotándoles de liquidez cuando tienen problemas financieros, ayudando en su competitividad, mejorando la capacidad de internacionalización, mejorando también su capacidad de innovación? Y todo eso lo estamos haciendo. Pero necesitamos también, y con urgencia, favorecer e impulsar la creación de nuevos y prósperos negocios. Y esto es simplemente algo de sentido común y que además viene avalado por los datos. Los países con mayores aumentos en los índices de iniciativa empresarial son los países que tienen a mayores reducciones del desempleo. ¿Y cómo estamos en Euskadi? Pues si somos sinceros, hay que decir que podemos estar mejor.